Buenos días a todos, bienvenidos, disculpad un poco el retraso por problemas operativos para poder iniciar la jornada que ya se han resuelto afortunadamente y lo primero agradecer que os hayáis acercado al Instituto de Patrimonio Cultural de España, la casa de todos los conservadores del patrimonio. Estamos encantados de tenerlos aquí y de que el trabajo y la investigación de los profesionales se pueda transferir a través de estas reuniones y estos encuentros. Valorar el patrimonio cultural, significancia. Como todos ustedes saben, el concepto de patrimonio es constante cambio y transformación desde que apareció en los finales del siglo XVIII, tal como lo entendemos hoy. Aunque realmente la idea del patrimonio surge con el propio ser humano, cuando empieza a heredar de sus padres y en un lugar concreto, en su patria, de donde viene la palabra patrimonium. Todos conocemos como al principio ya el ser humano tiene la intención y la constancia de acumular objetos que le llaman la atención, que tienen un valor especial para él, que tienen un símbolo, un significado y que representan singularidades especiales que le dan explicación a sus preguntas, a su existencia. Ya en los ajuares funerarios de la prehistoria aparecen junto a los allí enterrados piezas que les acompañaron en vida y que podemos interpretar desde las distintas culturas con valores preciosos para ellos. Pero el concepto de patrimonio pues va cambiando constantemente. Ya César enseñaba las colecciones de la república con gran fruición, como objetos que no tenían otros compañeros. Y no digamos nada en el renacimiento los papas cuando se separaban de lo del vulgo, mostrando las colecciones que iban acumulando poco a poco, cuando tenían constancia de que había aparecido un resto, un objeto antiguo arqueológico en algún lugar. No olvidemos que nunca se perdió el lugar exacto de Pompeya y de Herculano, que eran constantemente saqueados y espoliados, hasta que llegó el rey Carlos, que luego sería tercero de España, y empezó sistemáticamente las excavaciones arqueológicas. De esta manera tenemos dos principios ya del concepto de patrimonio. El coleccionismo, que poco a poco se va forjando desde la antigüedad y sobre todo en el renacimiento, con aquellas colecciones que hacen los papas sobre todo. Y aparece también ya otra serie de objetos importantes en la trascendencia, que es la idea de singularidad de algunos objetos. Poco a poco, al final del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, los, digamos, desheredados de la cultura gala, se enfrentan contra el antiguo régimen para hacerle desaparecer, hacerle destruir, por la razón sencilla y clara de que les había obligado, les había dominado, les había pisado la cabeza durante siglos. Y cuando comienzan a destruir sus símbolos, símbolos que se representan no sólo en la monarquía, en la cabeza de los reyes, en la representación de la iglesia, en la representación de la nobleza, sino que también se manifiesta especialmente a través de los objetos que les significaban. Esos objetos que les significaban eran los palacios, eran sus colecciones de arte, eran sus propiedades. Y los revolucionarios, los anquilot, los desheredados, inician una campaña de destrucción masiva de todos esos objetos. Fíjense, Notre-Dame, ahora tristemente famoso por otro motivo, destruyen la galería de reyes pensando que eran los reyes de Francia, aunque eran los reyes de la Casa de Judá. Bueno, intentaron prender Versalles, intentaron prender Charles, Rennes y otras muchas ciudades con esa intención de destruir al antiguo régimen. Justo en las élites de los revolucionarios, llamadas élites por su masa y más cultura, no por su diversidad social, las élites de los revolucionarios como Leclerc, como Lenoir y otros personajes se van a interponer cuando entran en Saint-Denis y van a destruir los sepulcros de los reyes de Francia. Estábamos en 1791-1792 y personajes como Alessandre Lenoir les señalan que esos objetos no pertenecen al antiguo régimen como propiedad, sino que son de todos los franceses, que es la herencia de sus padres. Ha cambiado el significado, la significancia de ese objeto, se ha convertido en patrimonio y lo declaran propiedad de todo el pueblo francés. En 1793, el Abad Gregoire, que es el defensor del patrimonio en la Convención Nacional Republicana, publica un artículo muy bonito y que se puede resumir en renglón y medio. En él señala que los salvajes destruyen el patrimonio y los hombres libres lo aman y lo protegen. Es el primer documento internacional de la defensa y protección del patrimonio como explicación jurídica. A partir de ahí nacen ideas tan importantes con la idea de patrimonio como qué debemos proteger, cómo lo vamos a proteger y para quién lo vamos a proteger. El qué implica el inventario, la catalogación, el cómo implica el nacimiento de las ideas y teorías de la restauración arquitectónica y para quién es el significado que debe tener ese patrimonio para que lo puedan heredar generaciones futuras. Desde ese momento, el concepto patrimonio va a desarrollarse hasta nuestros días de una forma casi a veces hasta violenta. Al principio, en el romanticismo, se declaran las catedrales medievales como ejemplo del neonacionalismo que sufre toda Europa y empieza a sufrir América. Se declaran los monasterios, se declaran los conventos. A principios del siglo XX, casi 100 años después, gracias a la escuela italiana de Giovannoni y sus seguidores, se empieza a considerar la arquitectura menor y los cascos históricos, los centros históricos. Ha entrado la ciudad a formar parte de la idea de patrimonio y ya el siglo XX es una larga carrera en la que sólo voy a señalar pequeños hitos. Saben ustedes cómo en 1964 Francia se revela en el mayo francés famoso, momento que aprovecha André Malraux, que era el ministro de cultura de Charles de Gaulle, curioso maridaje, del que podemos aprender mucho, un progresista y un conservador, y declara la arquitectura del movimiento moderno y la arquitectura del hierro. Es el momento en que Le Corbusier, que todavía vivía, la arquitectura del movimiento moderno, que todavía no se había aceptado como concepto de patrimonio y la antigüedad, que no rebasaba los cuarenta y pico años, se convierte en una idea de patrimonio contemporáneo. Bueno, luego viene, curiosamente, el patrimonio en hierro y vidrio, viene el patrimonio preindustrial, ya en el siglo XX muy avanzado el patrimonio industrial y otros patrimonios. El patrimonio verde con el jardín de Tívoli, eso fue también una herejía en aquel momento, cómo se iba a declarar un jardín que muere y nace, que muere y nace constantemente y que no tiene las mismas plantas originales. Hasta podemos citar una fecha clave, el año de 1994, cuando Europa y América y Asia se reúnen en Nara, en Japón, los asiáticos se niegan a aprobar ni un solo edificio más patrimonio de la humanidad ofrecido por la UNESCO, después de la Convención Mundial de Patrimonio de 1972, y argumenta que el mundo oriental tiene otro patrimonio que no es igual al occidental, que es el inmaterial. Por primera vez el concepto de inmaterial que se había planteado en Burra, se registra, se estudia, se analiza, se incorpora y lo que ellos defienden, a diferencia de los europeos, nosotros sacralizamos la forma, la materia, el objeto antiguo que perdura en el tiempo, los orientales en cambio van a sacralizar en la transmisión oral, como los arquitectos de los templos de Ise, por ejemplo, que es uno de los que más se presentan, se destruyen cada 20 años desde hace 2000, pero se reconstruyen con las mismas técnicas, con los mismos modelos, con las mismas ideas y formas constructivas desde hace 2000 años. Por eso el patrimonio inmaterial empieza a introducirse hasta nuestros días. Y en el momento actual, gracias a FARO, a la conferencia de FARO, gracias a los documentos internacionales de ICOMOS y a otros que se están desarrollando en estos mismos momentos, el valor y la significancia del patrimonio continúa en transformación. Hoy el patrimonio ya no es el patrimonio tipológico del siglo XIX y del siglo XX, que se marcaba por patrimonio eclesiástico, patrimonio industrial, patrimonio del movimiento moderno, etcétera, sino que es un patrimonio que tiene representación social, que es interpretado por el pueblo, que es utilizado por el pueblo y que tiene una transmisión socioeconómica. No sólo explica un origen y marca un futuro, sino que también es resultado y solución económica para los pueblos que lo poseen, no sólo para los que lo explotan. Y de esta manera, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, a través de sus investigadores, y aquí sí quiero destacar a Daniel Durán y a su equipo, al equipo que el Instituto de Patrimonio Cultural ha reunido y fomenta para el trabajo y la transmisión de ese conocimiento, están abriendo nuevos caminos, realizan congresos o reuniones, jornadas como la presente. Y yo quiero manifestarles mi agradecimiento, mi gratitud, porque como ustedes saben, el esfuerzo de transmitir, de ofrecer, yo me acuerdo que un dicho clásico decía, no enseñes y sólo tú serás sabio. Es lo más anti-humano que podemos conocer. Es al revés, debemos transmitir, aunque sea poco lo que sepamos. En el caso del Instituto, lo ofrece con mucha generosidad, está orgulloso de que estéis aquí con nosotros. Desarrolla sus planes nacionales también para transferirlo a las comunidades autónomas y a los expertos. Y el Instituto siempre será vuestra casa para todo lo que pueda ser útil. Daniel, muchas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias por tus palabras, Javier. Bueno, sí que es verdad que ha sido un gran esfuerzo preparar este seminario. Entonces tengo que agradecer también a los asistentes porque sois vosotros los que justificáis el que nos hayamos entregado tanto para conseguir esto. Sobre la idea de cómo surge la necesidad, la idea de hacer este seminario, podría decir que en conservación preventiva llevamos muchos años abogando por que un análisis de significancia sea el punto de partida y la piedra angular de cualquier estudio de conservación o trabajo de conservación preventiva que se haga. Pero no sólo es el sentido común y la práctica nos dice que el análisis de significancia debería ser el punto de partida de cualquier trabajo de gestión de patrimonio cultural. Y digo que llevamos mucho tiempo luchando por esto, pero siempre nos hemos sentido como auténticos incomprendidos cuando no como quijotes arremetiendo contra los molinos porque el mismo concepto de significancia es bastante desconocido. Pese a su importancia, ya que está recogido en la norma UNE 15898, que trata de normalizar la terminología que se usa en conservación y restauración de bienes culturales, es un término bastante desconocido y un concepto bastante desconocido por nuestros profesionales. No obstante, sí que es verdad que en España trabajamos con la idea. Quizá no tengamos este conocimiento metodológico, pero sí que hay muchos profesionales, se pueden encontrar buenos ejemplos de gente que trabaja con mucho acierto con esa idea. Esto lo vamos a ver a partir de esta tarde, porque por ejemplo en los planes nacionales sí se trabaja partiendo de una evaluación de valores culturales, en muchos de ellos, y a partir de mañana con los conferenciantes de mañana. Para el día de hoy hemos traído a tres expertas de tres países europeos que llevan muchos años trabajando con todo esto, que nos van a dar una extensa, nos van a hacer una introducción extensa al concepto y a la metodología. Gracias por ver el video.